Buenas noticias que nos llegaron tarde. Pues resulta que desde hace casi un mes, ahí dice 3 de marzo del 2022, CofePris autorizó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 12 años. Ahorita CofePris es la que se trae, pues, o es la encargada de regular todo esto de las vacunas, si son aprobadas o no. Y pues resulta que sí, ya aprobaron la vacuna para uso de emergencia. De hecho, aquí se ve Pfizer y aquí podemos ver la edad de aplicación, que son 5 años. Cabe mencionar que sí se trata de la vacuna pediátrica, porque aquí mismo lo hice, que para el grupo de 5 a 11 años, la dosis y la composición es diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años. Entonces sí se trata de la vacuna pediátrica. ¿Por qué el gobierno federal no dijo nada? No tengo ni la menor idea, pero hasta hoy, primero de abril, nos enteramos gracias a redes sociales. Se supone que Presidencia va a dar un aviso o un comunicado el día martes, entonces esperemos a ver qué sucede. Pero ojalá que con esto ya por fin se pongan las pilas para vacunar a los niños. Los niños necesitan estar vacunados contra COVID-19 porque, pues, sí hay riesgo de muerte. De hecho, hubo un mayor número de muertes en niños de 5 a 11 años durante la tercera y cuarta ola de COVID. Y además, también tenemos que tener en cuenta las secuelas. Los niños también pueden padecer secuelas después de tener COVID-19, entonces necesitan vacunar a los niños. Esperemos que con esto por fin lo hagan porque ya se les acabaron las excusas. Recordemos que las vacunas son seguras y son eficaces, así que los niños pueden vacunarse sin mayor problema.